La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra 12 personas acusadas de penetrar de forma ilegal a propiedad privada. La medida deberá ser cumplida en la fortaleza Duarte de esta localidad. El propietario, Joaquín Reyes García, con documentos en mano, aseguró es el propietario legal de los terrenos. Mira, mis terrenos fueron invadidos el 27 de enero del presente año. Nosotros, mi familia y yo nos dirigimos a los invasores para hablar con ellos y mostrarles la documentación, los títulos deslindados de nuestro terreno que se encuentran en la colina. Se lo mostramos para que ellos depusieran la situación. No obstante, no quisieron ponernos caso, diciendo que los títulos eran muy pequeños, que no servían. Le depositamos los títulos, se los dejamos y continuaron los desatres, los destórrenes, diciendo que ellos, que ellos iban a invadir esa tierra con título o sin título, porque parece ser que están por encima de la ley. Entonces, es un vandalismo, es una situación que ellos acostumbran, porque esos terrenos de por ahí, la mayoría de San Francisco, todos esos terrenos de esos barrios, lo han ocupado así. Agrega, ha recibido amenazas de muerte. Amenazado, casa quemada, me mataron un caballo, me destruyeron la propiedad, en parte, una parte de la propiedad. Entonces, me amenaza de muerte, amenaza para mi empleado, el cual está ahí asustado. Yo pido que, por favor, la justicia haga su trabajo, poniendo un ejemplo. La policía general me ha dado un buen apoyo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.